Hay tantas vidas Hay tantas historias Pero ninguno como la nuestra Y al cruzarte mi camino Me hizo el hombre más feliz Pues aquel día inolvidable Cuarto principio de un romance Que jamás me dejo imperecer Que jamás podrá acabarse Nadie ha hecho vibrar en todos los sentidos Nadie me ha visto llorar en tus brazos Eres tan linda por eso te amo Nadie es tan bonita así como tú Me he encontrado una dama perfecta Por eso hoy de una forma concreta Te confesaré Que me tienes loco Y no cederé A besarte poco a poco Te comeré Tu cuerpo y tu piel Y es como tú Nuestro amor es algo hermoso Y en la eternidad Nadie como tú Que no Nadie ha hecho vibrar en todos los sentidos Nadie me ha visto llorar en tus brazos Eres tan linda por eso te amo Nadie es tan bonita así como tú Me he encontrado una dama perfecta Por eso hoy de una forma concreta Te confesaré Que me tienes loco Y no cederé A besarte poco a poco Y te comeré Tu cuerpo y tu piel Y es como tú Nuestro amor es algo hermoso Y no cederé Y no cederé